¿Me puedo escuchar la música? ¿Me puedo escuchar la televisión? 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 ¿Me puedo escuchar? ¿Me puedo escuchar la televisión? 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 ¿Me puedo escucharlas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ramira, use your laser designator to call in artillery on those vehicles! ¡We got a man down here! Fire mission received. Artillery inbound. Coordinates confirmed. Firing. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos aquí! ¡Las 공 cut! ¡Muy bien, la Strika! El lado de la izquierda es Phoenix. Lleva de ahí y reporte de Overlord. Shepard out. Bien, escuchaste el hombre. 4677, Procambare Road. Move! Hey! Icepick! Icepick! Something's not right here. Check the panic room. Move! No sign of forced entry. Ramirez, get that briefcase. What's left of it? Sarge, check out these tats. Not your average trooper, huh? Good. Get a couple of photos for G2 and check the bodies for Intel. What? Shepard's not gonna like this. Overlord. The HBI is dead. Papa, ya acabo la misión. I need more совет. I need more accurate. No, 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 no. The HBI is dead, sir. They're going back to the fight. They would not be coming back to the fight. There is plenty of fight to go around, McTavish. Glad you made it out of South, Command. You are meeting with the Sixth Fleet, leading the Counter-Strike. Prisoner 627, we believe that's what Makarov got the man on for. Pero no podemos llegar a ella Otra, aquí soldados van comunicándome con mi papá Wow, yo quiero una misión de esa submarina Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Veo peces Veo peces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Vamos a ver 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 No perimeter Keep a low profile Hotel 6 Roger that Halo approaching Get down Move Hotel 6 More hostages are at your position Copy that Clock Clock El ¿Vale? Super ¡Vale! Clear Control ¡Gracias! 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 ¡Gracias, yang ketiga! Contacted your nine quarters. Target neutralized. Hotel Six, hostages from Lower Decks are being extracted by Team Two. Proceed to the top deck ASAP to secure the rest. Over. Copy that. We're walking on it. Hey, numpty. Watch our fire. ¡Suscríbete! 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 ¡Contacted! ¡You're twelve o'clock! ¡Let's go! ¡Those hostages aren't gonna rescue themselves! ¡Move up! ¡Enemies popping smoke! ¡These guys have found all optics! ¡Stay clear of the smoke! ¡Suscríbete! 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 ¡Hotel 6, be advised! ¡Hostages have been confirmed at your location, along with possible explosives! ¡No! ¡Copy that! ¡All teams, check your fire! ¡We don't know what's behind the implos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Move up! ¡V blaster! ¡Varansiles posada y carheственно! where can experience the smoke? ¡Suscríbete al canal! 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 Get into position. Clear. Room clear. Control, all hostages have been secured. I repeat, all hostages secured. Proceeding to LZ Bravo. Over. Good job, Hotel 6. Marine reinforcements are inserting now to dismantle the SAM sites. Get your team ready for phase two of the operation. Out. Hunter 2-2, this is punishable. Go flat secure. All EOD teams are cleared for landing. What is that? What is that? We've got a man down. What is that? What is that? What is that? Local airspace is secure. I repeat, local airspace is secure. Proceed on course to target area along Route November 2. Hunter 2, this is Hunter. Actual Hunter 2, teams. Secure this male side is the southwest corner of main deck. Hunter 2-3 is proceeding towards the Derrick Building to disarm the explosives. Hunter 2, this is Hunter. ActualMaxes neutralized. Repeat, all SAM sites have been neutralized. Blue sky in effect. No time per visit. No time. ¡Suscríbete! 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 GULAG El GULAG Así se llama la misión Es el que te matan a Warzone acá Te matan y te dan la otra oportunidad La Paz Derecho Llegar El GULAG El GULAG El GULAG El GULAG El GULAG El GULAG ¡Gracias! ¡Gracias! Got a tally on six tangos, inbound hot. Member, tango up in the roof of the two-story building. I have a target. ¡Gracias! 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 ¡Criar! No hay nada No hay nada Encontracting a 10 o'clock We got an end down Target neutralized We got a control room up ahead I can use it to find a prisoner Angel, contact at you 12 o'clock Roger, I have a target I'm tapping to the system and look for the prisoner It's gonna take some time Copy that Roach, we're on sail duty, follow me They want to go to the central police And the main main chief of the captain No, I'm out of here I'm out of here I'm out of here Go to the enemy No, we're on the ground Go to the enemy Let me leave All right I'm patched in I'm tracking your progress on the security cameras Keep me down ¿Está en la ubicación para la prisión de 627? ¡Negas! Pero tengo una surge de tráqueos en hostiles en tu piso. ¡Esto debería hacer un trabajo más fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pagan la luz de la cocina Yo tengo visual Tango down K-9 Contacted, you're 12-1 I got this, this is a sight This one's empty This one's empty too Clear, clear Got him ¡Suscríbete! 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 ¡The old shower room is about 30 feet ahead of you on the left! You will have to breach the wall to get in! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No!